El día de hoy en la mañana que llegamos aquí a las instalaciones de acuario, Carlos Guerrero, que es la persona que está ahorita encargada del área de peceras, fue quien se dio cuenta, fue quien la estuve atendiendo durante ese tiempo y nos dio la información, llegamos, notificamos a la gente de Profepo y ellos sacudieron a nuestras instalaciones, ellos recogieron ya el cuerpo y son ellos los encargados de darle seguimiento a lo que tenga que ver con ya con el animalito, por nuestra parte hicimos lo que podíamos hacer, que fue la atención, la aplicación de algún medicamento, la realización de unos estudios coprológicos y bueno, desgraciadamente no tuvimos el tiempo suficiente para poder reaccionar. Llevamos en el transcurso de un año dos, los dos son delfines, el anterior fue hace aproximadamente ocho meses y regularmente se dan porque el animalito ya viene lastimado o viene enfermo y buscan ellos la costa justamente ya para poder descansar, ya no tienen las mismas fuerzas y son arrastrados por las mareas, es la información que tenemos de acuerdo a la gente que conoce de estos casos. Yo quiero dejar muy en claro, Acuario Mazatlán no somos especialistas en esto, nosotros nos dedicamos a lo que tenemos aquí en el parque, la gente que trabaja en el hospital conoce las especies que tenemos aquí, pero de esta especie de mamíferos no. Viene el mes que viene la instalación de un comité para la atención de mamíferos, esta es una iniciativa de Profepa que está respaldando Acuario Mazatlán, tengo entendido que el 25 de agosto vendrá el encargado de Profepa a nivel nacional justamente para que los 10 municipios de Sinaloa que tienen costa y que pudieran tener situaciones como esta, crear este comité con la intención de perfeccionar y de mejorar la atención que le estemos dando a esos mamíferos. Nosotros podemos recibir para atención inmediata médica a cualquier animal que no esté dentro de la norma de Profepa protección, todo lo que tiene que ver con pericos, loros, guacamayas, pelícanos inclusive que están dentro de las normas no los podemos recibir, podemos recibir otro tipo de especies y bueno, te digo, con la intención de darles solamente atención médica, una vez que se recuperan los regresamos a su hábitat o tratamos de llevarlos a un lugar donde se puedan conservar de manera adecuada. Gracias.